Carlos Alfonso Vargas, alias La Bocina, fue detenido nuevamente por miembros de la Policía Nacional este martes. Al momento de su detención, según informe de la institución del orden, se le ocuparon varias porciones de sustancias controladas. A su llegada hasta la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, reiteró su inocencia. La Dirección de Control de Drogas, que me tienen en odio, me tienen en alto esa gente. Sí, me partí en la quijá, tengo la quijá partida, y muchos golpes allá atrás, me partí en mi quijá, que no duermo. Yo lo que vendo es chile a calle, y me tienen en zozobra. Sí, sí, muchos golpes, me partí en la quijá, no duermo. Sí, me tienen en odio, me tienen en odio. Pablo Alfonso Vargas, que haya la bocina. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.